¿Cuál es tu calle? Echeverría la calle. Echeverría. ¿Hace cuánto vivís acá? 18 años ya. ¿Esta casa te la dieron? Sí, en el gobierno de Massa. De Massa. Fue un plan de ayuda mutuos, la construimos nosotros. ¿Te dieron el terreno? Nos dieron el terreno, el material, todo y... y todos tenemos que hacer por igual las mismas casas en el mismo tiempo. ¿Se podía en esa época? Sí, sí se podía. ¿Y hoy sí tenés que construir un baño? Está difícil. Bien, ¿y cómo está el barrio? Y dentro de todos los parámetros está jodido, está como todo barrio. ¿Como todas las Riojas? Sí, como todas las Riojas, sí. ¿Y cómo zafás de que no te roben, de que tu familia esté bien? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la fórmula? Y la fórmula que yo tengo, no me meto con nadie. Me dedico a mi trabajo en mi casa, en el taller. En conjunto, mi hijo, está mi mujer también, mi hija por ahí. Bueno, tenemos un amigo de mi hijo, Johnny, que está estudiando en enfermería. Y trabaja con nosotros para, no sé, rebusca al chico para pagar sus estudios, más allá de que los padres lo ayudan también. Sí, si algo le pasara a tu familia, un chorro o alguien le hiciera algo a tus hijos o a tu esposa o a vos, ¿qué harías? Entonces, ¿es difícil la pregunta? ¿Te pusiste alguna vez a pensar en eso o nunca lo pensaste? Sí, me lo puse a pensar. ¿Y qué? Y lo primero que haría es pensarlo dos veces lo que voy a hacer, por la reacción que voy a tener. Porque si voy a la policía no hay respuesta, así que tengo que pensar dos veces lo que tengo que hacer. Gracias.